Compartir con nuestros invitados el Café Cora. Gracias, Oscar. La verdad que es bueno tener este nuevo Café Cora hecho con la mejor mezcla de granos de café de todo el país y por eso está hecho a la perfección. Cora, el mejor café. Creo que tomar un buen café, un café de verdad, debe ser un derecho. Por eso pruebe el nuevo Café Cora. Qué bueno, qué bueno. Negro, tú sabes que el cariño está bienvenido a tu casa. Bienvenido a que seamos también porque la gente tiene 30 años siendo amigos. Si nos conocimos desde que nacimos. ¿Verdad que sí? Exacto, nadie sabe. Así es, así es. ¿Cómo estás, negro? Me imagino que cansado. Súper, súper. Tú sabes que lo que se pasa, el ajetreo que hay que vivir constantemente. No es fácil. Cuando tú tienes una actividad como la que tenemos, de esa magnitud, y tú que quieres que salga bien, se te hace imposible a veces hasta conciliar el sueño. O cuando piensas dormir, ahí comenta, ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? Y eso es un lío, hasta el sueño se pierde cada noche. Así es. Lo que pasa es, lo que pasa es, yo me voy a atrever a decir esto, porque la gente después no me quiera. Sí, sí. Pero a mí me han dicho, y lo que se ve y lo que suena, es que los preparativos de este magno evento, así lo vamos a llamar. Sí, sí, sí. Para nosotros, los cibaeños. Negro. Ay, Dios mío, está como casi dejando a los soberanos atrás. ¡Ay, ay, ay, lo dije! No, no, no. El próximo año, los soberanos van a tener que ponerse la pinta. Exacto, exacto. Pero, pero, ¿sabes? Eso es algo, eso es un reto, porque el cibau siempre es maltratado. Sí, sí, súper maltratado, súper, súper. Pero, pero. Sí, en las premiaciones siempre. Yo fuera Santiago, tantos artistas, que, oye, que nosotros somos los que damos todo, no fuera a los soberanos. Sí, es verdad. Es una parte de respeto, que tú te quedes esperando, ¿y dónde están los santiagueros que fueron ganadores? ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? ¿Y dónde ganan? Ni siquiera los lenglones del cibau salen ahí. Nadie se entera, nadie se entera. Es una parte de respeto. Sí, sí. Así que una gente haga una inversión de 15 mil, 20 mil pesos en una ropa, después viajar para Santo Domingo, regresar de madrugada. O quedarse en un hotel y así. Sí, no es fácil. Pero aquí estamos, aquí estamos entonces nosotros para resaltar. Rumbo a Ciudad Corazón. Ya con esta premiación de Ciudad Corazón. Así es, así es. Pero ante todo quiero felicitarte. Ah, gracias. El día de ayer. Sí, 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 sí. Te pedí un mensaje, me lo enviaste, lo pusimos aquí. Y te agradecemos que siempre, todos los foros me lo hacen. En vivo estoy ahí al otro día. Y aquí estamos. Para hablar de esta premiación, tal y como decía Cristal, buscamos presentar un evento que no tenga que envidiarle nada, ninguna premiación que se realice en el país, ni en lo que tiene que ver con la región. Es una premiación con una producción excelente, donde habrá varios musicales, habrá una alfombra roja, será algo que nunca se había visto aquí en Santiago. ¿Por qué no decidiste cambiar el color de la alfombra? Ay, es algo como que... Yo recuerdo, sí, yo recuerdo en una de mis gestiones pasadas, de que hicimos alfombra, hicimos una verde. Una verde. Alfombra verde, sí, sí, alfombra verde, esa es la diferencia de todo el mundo, no es alfombra verde. Sí, llamamos la atención mucho con eso, pero ya en esta oportunidad, por el tiempo y la cosa, esa alfombra grandísima y todo eso, nos fuimos con la roja. Y más que la del teatro es roja. Para combinarla. Exactamente. Aunque el premio se llama Santiago Ciudad Corazón, entiendo de que no solamente serán premiadas personalidades de Santiago. No, tenemos la de más 13 provincias restantes a la de nosotros, son 14 que incluyen al Cibao, estarán siendo reconocidos las 13 provincias del Cibao. Y no... Hay gente que no se sienta mal, porque es una sola. Exactamente. Pero no será escogiendo un locutor de cada provincia, sino se van a elegir tres, eso se encarga presidente o directivo de los miembros del circo de los locutores, asociaciones que pertenezcan al circo de los locutores, y ellos son los que tienen a su cargo elegir los tres y también el ganador, porque yo no sé lo que pasa en Samaná, lo que pasa en Moca, lo que pasa en Santiago Rodríguez. Claro, claro. Porque se han querido... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Miren, quiero que muchos locutores se que están viendo en este momento. Yo como presidente tengo menos potestad que uno que sea vocal. Yo soy el que no puede, por ejemplo, está Benito, yo voy a hablar de Benito sobre lo que está haciendo. Yo no, señor presidente, usted tiene que estar callado, que sean los demás que vayan a votación, a consenso, cuáles, por ejemplo, en cinco categorías que cojan tres. Entonces, esos tres son los que se llevan a votaciones y quien salga el ganador, pues ese es el que va a salir. Es decir, yo no tengo nada que ver con las escogencias de los ganadores de esta premiación. ¿Cómo se hace esta escogencia? ¿Las votaciones? Sí, la directiva somos doce, se van a votaciones, como te dije, un renglón que tenga cinco, una categoría que tenga cinco nominados. Entonces, qué sé yo quién pasó, qué sé yo quién pasó, qué sé yo quién, levanta la mano, qué sé yo quién, levanta la mano, qué sé yo quién, levanta la mano dos, qué sé yo quién, ganó cinco, anóense. Y así es la elección. ¿Cuándo salen los nominados? Hoy. Hoy salen todos los nominados. hoy todo el mundo estará atento arroba premio ciudad corazón que es el instagram de la premiación a partir de que hora después de las 12 del mediodía ya casi ya todo el mundo se estará tranquilo porque ya sabrá si está estará Brenda Sánchez y Yocasti Reyes Yocasta Díaz Yocasta Díaz, la vegana nuestra amiga así es en la alfombra Sí, sí, en la alfombra estará nuestro amigo de Buenas Noches ¿Cómo se llama? Adalberto Adalberto Adalberto, Crespo Sí, estará junto a Adalberto Kimberly Castillo ¿Sabe quién es Kimberly Castillo? Lógicamente y habrá alguien que le estará diciendo porque hay personas jóvenes que tal vez no conocen esas cosas para que no haya ningún tipo de error a todos los que vayan a pasar por la alfombra roja Mira, negro tú sabes que esta casa es tuya cualquier cosa tú me llamas tú sabes que te abrimos los espacios No, claro, claro pero el tiempo tú sabes que aquí Sí, no, no, eso vuela hacerle saber que habrá transmisión por una gran cadena de radio y televisión en vivo no hay que ir grabando para salir después en vivo No me diga que va a ser de cuatro horas porque No, 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 no eso es algo que pensamos No kilómetros No, no pensamos un máximo dos horas y media dos horas y media que es lo que usted llega a las ocho usted llega a las siete pasa por la alfombra a las ocho y cinco a las ocho y diez que arranque el evento y que ya a las diez y media fecha y lugar veintisiete de febrero de abril este veintisiete siete de la noche sala principal del Gran Teatro Regional del Cibao llegue temprano si quiere pasar por la alfombra ¿verdad que sí? con la cámara 360 con 360 y todo exacto exacto no, yo no yo no puedo Gonzalo y a mí no me voy a llevar ah, ok y comienzo a criticar de todos los fallos otra cosa si no le llega la invitación que los locutores son muy ñoños no, que no me invitaron si no le llega porque usted no tiene tiempo entonces usted no necesita invitación usted es miembro de la asociación de locutores y aunque no sea miembro de la asociación está invitado también es decir que allí no van a estar requiriendo que usted lleve una invitación y que nada usted llega simple y llanamente eso sí que llega formal y si llega sabe que le va a tocar arriba sí, con ventinenta de lujo y sabe que si va en un camisa y esas cosas lo vamos a mandar donde nunca le van a dar un camarazo exacto es importante eso yo voy por usted no se preocupe yo voy sí, sí, no pero él no se queda bueno señores negros gracias por aceptar la invitación que elegancia vamos a hacer una pausa y retornamos en breve ella va a ser demandada oye, tú una niña y qué sé una bebé ella es una niña sí, era una pausa no, no, no sí, era una pausa no, no no no